Pero no es obligatorio, para entrar al cementerio... Ahí está ingresando, Nacho. Con el convelo, con los hombros tapados. Ahí estamos viendo el coche fúnebre ingresando al cementerio de La Tablada. Son dos vehículos, el de Nora. En este momento, completo silencio. Los granaderos ya esperando con la bandera de ceremonias. Entendemos que se acerca algún otro vehículo por detrás. Aún no ha comenzado a sonar la banda militar. Recordar también que se va a poder leer un fragmento del Corán. Esto que hará elección de la familia. La tumba no tendrá nombre. Tampoco la tiene la de Carlitos Junior. Que se encuentra aquí sepultado desde su accidente en helicóptero. Y lo que comentábamos antes. Son bóvedas subterráneas que están mirando hacia el sudeste. Hacia donde se encuentra la Meca. Bien, ahí estamos viendo la imagen, Nacho. Vos sos nuestros ojos allí. Así que nos dirás en el momento que la familia desciende de los autos. Sí, algo de información también. La banda militar le va a rendir honores de ex jefe de Estado. El cuerpo de granaderos recibe el féretro y lo traslada hacia la morada final. Que eso será lo que continuará ahora. Y la idea es que durante la ceremonia, la banda militar entone canciones referidas a la final sepultura, por así decirlo, de un presidente. Estamos esperando a ver, porque faltan más vehículos que venían con la caravana. Pero tendrán los honores entonces de un jefe de Estado, ¿no? Como bien decías vos. Totalmente, totalmente. Exactamente, sí. Hay un oficial de alto rango, este que estamos viendo en imagen. Sí, el que estás viendo. De hecho, fue el que llevó adelante la práctica de la banda militar, que incluso ordenó también los instrumentos. Y estuvo a cargo de que todos estén en posición. De hecho, la banda militar y los granaderos ya llevan un rato largo en posición, firmes, esperando que llegue el momento de recibir los restos de Carlos Menem. Tengo entendido entonces que los dos primeros vehículos que pasaron no tienen el féretro del expresidente, sino son los que vienen detrás, que aún no han ingresado aquí al predio. Bien, bueno, que estarán ingresando en cualquier momento. En este momento, entonces, ya llegó parte de este cortejo fúnebre, que ya ingresó al cementerio de La Tablada. Está todo dispuesto para comenzar con la ceremonia. Que va a tener estas particularidades que nos contaba recién nuestro compañero Nacho Damonte, en esta despedida del rito islámico. Y también con los honores de una despedida a un expresidente de la nación. Bueno, ya están levantando los instrumentos, la banda militar del ejército. Y comienzan a pedir orden, el oficial naval, tengo entendido que es naval. Y comenzaron las bandas militares a entonar canciones para despedir al expresidente. ¿Vemos las imágenes? ¿Ya están dispuestos entonces? Sí, aquí en Leonora hay un, como lo comentaba también en alguna salida anterior, hay mucho silencio, mucho respeto de parte de, por supuesto, la prensa, la familia, aquellas personas que se encontraban dentro del cementerio. Hay personal de infantería también, policía federal, policía de la provincia de Buenos Aires, granaderos, personal naval, personal del ejército, bandas militares. Entonces, es sin lugar a dudas una despedida con todos los honores para el expresidente. Están todos formados ya, con sus armas en alto y sus instrumentos preparados, esperando que ingrese el vehículo que trae el féretro para descansar junto con los restos de Carlitos Juniors. Bien, ahí estamos esperando, entonces. Vamos a escuchar, ¿eh? El sonido ambiente. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ahí está, de todas las familias dispuestas. En torno al féretro del expresidente Carlos Saúl Menem. Está Zulemita con sus hijos, Carlos Nair detrás, ahí está Zulema Lloma. ¡Gracias! 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 Bien, en el rito islámico, el pariente más cercano es quien recita las oraciones, pero también puede realizarlo el imán. El imán llama a rezar a los presentes, diciendo, aquí comienza la oración por el difunto. Todos los presentes, según lo que indica el protocolo islámico, se colocan de pie en hilera mirando hacia la Meca, descalzos sobre una alfombra o calzados si es sobre el suelo del cementerio u otro lugar abierto, como es este caso. Mientras el imán recita la oración. Yo hago esta oración por el difunto, que consta de cuatro alabanzas. Esto es lo que está recitando el imán en este momento. Lo que veíamos hace minutos nada más. Lleva sus manos extendidas a la altura del lóbulo de la oreja. Y dice el primer takbir, Dios es el más grande. Luego colocando su mano derecha sobre la izquierda, en la zona del vientre, recita el subhan, Dios yo te alabo, tu nombre es grande, grande es tu alabanza, no hay divinidad fuera de ti. Como decíamos recién, la costumbre indica que todos los presentes se colocan de pie en hilera mirando hacia la Meca. y después es el turno del segundo takbir y el durú, que es la bendición. Oh Dios, ten misericordia con Mahoma y con sus descendientes, concede toda la misericordia y la paz, bendice y compadécete de Abraham y de todos sus descendientes. Esto lo repite más de una vez. Después es el turno del tercer takbir y el dua, que es la promesa. Dice, oh Dios, perdona a todos los que vivimos y a los que murieron, a los que estamos presentes y a los que están ausentes, a nuestros hijos, a los adultos, a todos los hombres y mujeres. Manténlos con vida en el Islam, a todos aquellos que han muerto por tu causa, déjalos morir en la fe. El cuarto takbir y el salam dice, Dios es grande. Y en ese momento se gira la cabeza hacia la derecha, diciendo todos paz y misericordia para él. Ahí está el resto de los participantes acompañando la oración con el imán. Los presentes levantan sus manos y rezan por el difunto. Luego se dirigen a los familiares y allí le dan su pésame. El salam de Dios. La paz y la bendición de Dios sea con nuestros profetas de forma que todos los enviados y mensajes de Dios hacia toda la humanidad. Hoy, los argentinos despedimos a quien fuera en vida nuestro presidente de la nación, de contarlo Saúl Melo, que fue presidente absolutamente de todos los argentinos y él representó a todas las comunidades y a todas las fuerzas políticas y sociales de nuestro país. Un hombre que no podía concibir jamás a un prójimo como un enemigo, sino que no, una persona a la cual él se preocupaba por los más y a donde sacrifió su vida al servicio del prójimo y de la patria. Un hombre que muchas veces puso su bienestar al servicio de la patria y la sacrificó, por ejemplo. Ante Dios, todas aquellas personas que realmente trabajan por el bien común, es una persona que se dio presente en su vida, como lo fue el doctor Carlos Saúl Melo. No podemos llegar a Dios sino pensando en el prójimo y trabajando por el prójimo. Es muy importante que nuestra clase política tenga a Dios presente en su vida y en su ofrección. Todos sabemos del doctor Carlos Saúl Melo, a lo largo de su vida, que él siempre le ha dado el mensaje de Cristo, que es un profeta muy importante para nosotros, que está dentro del Islam, como también lo está el profeta Moisés, todos aquellos profetas. Hoy le pedimos a un gran hombre que realmente ha dejado una etapa muy importante en la vida de los santos vivos. Nosotros que hoy seguimos vivos, nuestros puertos tienen derechos sobre nosotros, honrarlos y honrar todas aquellas personas que ellos han hecho. Tiene derechos sobre la comunidad religiosa. El doctor Carlos Saúl Melo ha fallecido a Cusumar y eso es lo que nosotros nos tratamos de que él ha salido a Cusumar en esa parte de su vida y lo han dicho su familia. Así que para nosotros es muy importante que los hijos tengan un presente. La mejor manera es recordarlo con plegarias y con buenas obras, dedicadas a su memoria. No debemos olvidar toda la memoria y todo el legado que han dejado a nuestros mayores. Porque nosotros como Cusumar creemos y sabemos que nuestros padres se legan en el cielo y en el paraíso. A mí diría cada vez que nosotros nos rogamos por su alma. Así que tenemos el derecho. No solamente debemos rezar lo que tendría, sino que debemos rezar lo que tendríamos, sino que debemos rezar lo que tendríamos siempre y preparar sus buenas obras. Es la obligación de todos los musulmanes de hacerlo. Ruego a Dios Altísimo, Creador del Universo, que envió a todos los profetas, a Abraham, a Ismael, a Jacobo, a José, a Moisés, a Jesús, y por último a nuestro profeta, a Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sea con él, que lo ingrese en lo más alto de los paraísos y que le perdone sus pecados. Y que lo haga ingresar al paraíso por su piedad y su creación. Todas las personas estamos siempre bajo la lupa de nuestros cósmicos. Pero ahora la verdad, la única justicia que vale es la justicia divina. Que él sabe de nuestro interior, que sabe de nuestro sufrimiento, que los demás no saben. Muchas veces juzgamos la apariencia de una manera, pero la verdadera realidad y los sentimientos. Pensamos que solamente lo sabe quien nos ha creado, no nosotros. Nosotros juzgamos la apariencia y eso no llegamos a la verdad. Rogamos a Dios que siempre nos haga ver la verdad, que nos haga seguidores de ella, y que nos aleje de la parcería de nuestra parte de ella. Doctor Carlos Saúl Menem, en nombre de la primera lámica, en nombre de muchos argentinos seguramente que en este momento están acompañándonos con sus juegos y a través de los medios. Te decimos que siempre estarás en nuestro corazón y siempre estarás en el corazón de tu pueblo. Gracias por todo lo que hiciste. Que paz y paz. La paz y Dios sea. Momento del saludo, del pésame entonces ahora entre los familiares. Allí veíamos a Zulemita, acompañada de sus hijos. A Carlos Nayir Menem. Bueno, el resto de los participantes que no estaban en esta fila que veíamos recién, se van acercando a despedir al expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. Gracias. Ahí está la camiseta de River. Que colocan sobre la bandera argentina. Sí, Nacho. Se encuentra el presidente de River, Rodolfo Donofrio, también aquí en el velatorio, en la despedida de Carlos Saúl Menem. Además de la familia, vemos muchas personas ligadas también al deporte. Una de ellas es, bueno, el presidente de River, que se acercó hasta aquí para prestar sus respetos a Menem. Mirá, justo en el momento que veíamos la imagen, ¿no?, de su nieto poniendo la camiseta de River sobre el féretro. Sí, se lo ve muy compungido. De hecho, fue el primero en quebrar en llanto y el primero en ser abrazado por Zulemita, ¿no? Que también estaba, se la nota muy aconjada, llorando. Y bueno, ahora todos rodean... Lo comentabas vos recién, era como todos estaban parados mirando para el mismo lado, ¿no? Mirando al sudeste, el mismo sentido que tienen todas las tumbas aquí en el cementerio islámico. Mirando hacia la Meca, luego de las palabras, de la lectura del Corán. Y un detalle también, normalmente cuando termina la ceremonia se va a la familia. En la fe islámica, lo que se acostumbra es quedarse un buen rato más acompañando al féretro porque creen que hay que acompañar al muerto hacia su sepultura y quedarse con él hasta que pueda pasar al próximo estado. O sea, no abandonarlo en el camino hacia la próxima vida. Claro. Eso será entonces, Nacho, claro, ¿no? No va a ser tan fácil desconcentrarlo, claro. Tal cual. Después de estos saludos, ¿no? Que estamos viendo en este momento. Exactamente. Se dará esto. Tiene la bandera de la provincia de La Rioja, el féretro, además de la bandera argentina. La camiseta de River, creo que ya se... No, sí se la sacaron el féretro. Y ahora le entregan la bandera de La Rioja y la bandera nacional a un granadero. Y el protocolo marca que son los granaderos los que deberían de cargar ahora el féretro y acercarlo hacia la sepultura final. Eso debería de ser si fuera un funeral de estado. Pero como en este sentido hay una fe distinta a la que se acostumbran los funcionarios, o por lo menos son los presidentes que han fallecido en la historia argentina, bueno, quizás sea la familia la que finalmente lo acerca al féretro. De hecho es así, ¿no? Vivimos a parte de la familia. Iban a ser los granaderos los que iban a acompañar hasta la sepultura. Así es como marca el protocolo de la Casa Militar de Presidencia de la Nación. En definitiva la familia decidió hacerlo con sus propias manos, ¿no? Y ahora sí, entonces lo trasladan hacia la sepultura final, Nacho. Sí, sí, se acercaron. Me pareció haber algún funcionario nacional, pero no lo quiero confirmar porque estamos un poco lejos, pero se acercaron luego de la llegada de los tres vehículos, se acercó más gente caminando, invitados por la familia. Bueno, lo vemos a Eduardo Menem, lo vemos a Cobán, lo vimos a Rodolfo Onofrio, la vimos a Zulemita, lo vimos a los nietos del doctor Menem, y el resto, bueno, familiares cercanos, hay sobrinos, hay primos, y bueno, la gran mayoría de ellos, por no decir prácticamente todos, del Islam, ¿no? Porque todos ponían sus palmas hacia arriba, ¿no? Como recibiendo y entregando la bendición al cuerpo de Menem. Y allí donde está la carpa azul, ¿es donde finalmente se le va a dar sepultura, Nacho? Sí, se va a levantar la tapa de la tumba, es como si fuera un sótano, donde ya está el féretro de Carlitos Junior, al lado va a estar el de su padre, una tumba sin nombre, y que se encuentra subterránea, como todas las que están aquí en el cementerio islámico. Ahora la banda de granaderos, entonando las últimas estrofas, ya para despedir al presidente Menem. Lo escuchamos, si te parece. Dale. Gracias. ¡Estupendo! Música Música Ahí está, esto que nos decía Nacho Damonte hace minutos, ¿no? Además el protocolo y los honores de despedida de un jefe de Estado. De un expresidente de la Nación. Por eso el acompañamiento de los granaderos, claro. El protocolo, el protocolo oficial con la religión, ¿verdad? Al que vemos que ya se retiró, se lo nota bastante desmejorado de salud es a Alberto Cobas, ¿no? Que, bueno, llegó con un bastón. De hecho no se retiró, fue a buscar un lugar para sentarse, creo que está con uno de sus hijos. Pero se alejó del lugar donde están todos los familiares y personas allegadas al expresidente. Lo que vemos nosotros ahora es al grupo de gendarmes, perdón, de granaderos que se encuentran custodiando el féretro en el centro de la familia. Y delante de ellos, en estos momentos, con un sistema de poleas, está descendiendo el féretro del expresidente para descansar junto a su hijo, Carlitos Junior. Bien, ya entonces se le está dando la final sepultura al expresidente Carlos Menem. Que descansa allí junto a los restos de su hijo, Carlitos Junior. Sí, hubo algo que no nos supieron explicar, Leonora, y es porque el clan Menem, como se lo denomina en el mundo musulmán, es una familia muy grande, realmente muy grande. Y la verdad que no he encontrado explicación a por qué tan solo están los restos de Carlitos Junior aquí. Y si descansará junto con los de su padre. Pero es una familia realmente muy numerosa y se nota en las personas, porque este es el grupo íntimo. Y estamos hablando de 50, 60 personas que se acercaron hasta aquí. Quizás tenga que ver con un deseo del presidente de estar con su hijo, quizás. Ahí están entonando canciones. A ver si podemos escuchar.